Servidor, voy, plazme, de grado, mande, ahora, plazme, voy, plazme, de grado, servidor, plazme, presto, plazme, de grado, construir, mande, construir, pescar. Servidor, talar, mande, talar. Servidor, talar, mande, talar. Servidor, talar, mande, talar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mando! ¡Pescar! ¡Servidor! ¡Prescar! ¡Pescar! 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 ¡Sí! ¡Mande! ¡Talar! ¡Presta! ¡Presto! ¡Mande grado! ¡Servidor! ¡Mande! ¡Cazar! ¡Presto! ¡Cazar! ¡Talar! ¡Servidora! ¡Talar! ¡Pescar! ¡Sí! ¡Servidor! ¡Talar! ¡Mande! ¡Cazar! ¡Servidor! ¡Talar! ¡Sí! ¡Talar! ¡Talar! ¡IAmato! ¡Consguir! ¡Ooo! ¡Neistir! ¡E-e-e-e-e! ¡E-e-e-e-e! ¡Presto! ¡Krx! ¡Krx! ¡Enredபst соб! ¡Presto! ¡Presto! ¡Y! ¡Krx! Ahora, plazme. Ahora, plazme. ¿Servidora? ¿Sí? Ahora, plazme. Ahora, plazme. Degrado, plazme. Presta. ¿Sí? Presta. Degrado, plazme, degrado. Ahora. Construir. ¿Servidora? Plaz. Dalar. ¡Shh! ¡Sí! Pescar. Servidor. Nazar. Voy. Presto. Servidor. Servidor. Mande. Sí. Degrado. Servidor. Degrado. Construir. Presto. Sí. Mande. Talar. Cazar. Presto. Talar. Cazar. Servidor. Degrado. Talar. Talar. Estbol. Construir. Pescar. O Br Neither. Cazar. Sí, construir. Mande, presto. Sí, cazar. Servidor. Voy. Sí, ahora. Talar. Mande. Talar. Presta. Servidora. Construir. Presto. Construir. Construir. Talar. Presta. Talar. Mande. Talar. Servidor. Pescar. Plazme. Construir. Degrado. Presto. Ahora. Talar. Talar. Voy. Servidor. Mande. Talar. Voy. Construir. Sí. Plazme. Servidor. Degrado. Plazme. Voy. Ahora. Voy. Voy. Ahora. Voy. Presto. Construir. Pescar. Sí. Plazme. Degrado. Servidor. Plazme. Construir. Talar. Talar. Sí. Mande. Excavar. Presto. Construir. Talar. Sí. Construir. Talar. Sí. Talar. Presto, construir Servidor, construir Pescar Sí, excavar Mande Escavar, excavar Sí, excavar Mande Presto Servidor Talar Escavar Sí, talar Escavar Servidor Construir Servidor Construir Sí, degrado Construir Mande Degrado Plazme Presto Excavar Mande Sí, degrado Ahora Excavar Servidor Degrado Voy Ahora Construir Presto Construir Mande Construir Construir Presto Construir Construir Excavar Mande Degrado Ahora Ahora Construir Servidor Mande Construir 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 Servidor Sí Construir Presto Sí Construir Servidor Construir 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 Presto Ahora Construir Mande Construir Sí Mande, remendar, servidor Mande, talar Presto, mande, adora Si, construir Servidor, excavar, presto Si, excavar Mande, excavar, servidor, construir Mande, servidor, construir Presto, excavar, si, excavar Si, voy, degrado Presto, degrado, voy Si Servidor, plazme, plazme Degrado Degrado, construir, si Mande, degrado Presto, presto Presto Si Mande, remandar Ahora Servidor Voy Presto Mande Presto Ahora Voy Ahora Presto Plazme Construir Mande Si, Santiago Degrado Degrado Si Presto Ahora Servidor Construir Mande Si Ahora A ellos Construir Construir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.